Ay José, si es que no puedo hacer comida sana, aquí no tengo tiempo, todo el día trabajando, no puedo, no, tengo que comer comidas procesadas del súper y comprar todo congelado y todo en lata, no José, no puedo Madre mía, la cebolla como me está poniendo los ojos, estoy llorando de verdad y todo Familias, te buscan la vida, te buscan la vida, mirad, yo estoy haciéndome, mirad, mi pollito, que lo voy a hacer a la cervecita a la pimienta negra con mi sal del Himalaya, la comido siempre, ahí tengo la cebollita que está sofriendo ya lo estoy sofriendo con manteca de cerdo, por ahí voy a hacer alguna francesita, que tengo ahí también la manteca preparada en la sartén a ver, un poquito de carne y el pollito este para mañana y lo dejas preparado o sea que son excusas, tú mismo te estás, madre mía, la cebolla de verdad tú mismo y tú misma te estás poniendo excusas para no alimentarte bien y pasa un día y pasa otro y pasa otro, ya lo de la semana que viene, ya lo del mes que viene me voy a alimentar y nutrir bien y pasan los años, acabas con una enfermedad o algunas enfermedades y también, ven, ven aquí, está riendo mi hija de mí, ven, ven aquí y también, por desgracia, pues tus hijos cogen las enfermedades que crean las comidas procesadas, los productos refinados y el no, y meter un poco de tiempo en la alimentación correcta me dobla bien, ¿no? me dobla bien la voz me está doblando al manchego, que es universal ¿eh? pilla bueno, familia, pues nada voy a ponerme aquí, ahorita a fuego lento voy a dejar esto los contramulos voy a mover un poquito la cebolla madre mía, huele esto, que bueno voy a meter el pollito poner unas patatitas también la cervecita, una horita a fuego lento y ya tenemos comida sana, sanadora ¿vale? carne para mañana preparado así que en vez de irte a comprar un pollo de esos plastificados o una pizza o cosas congeladas o comidas procesadas pues, saque a tiempo si tienes que cocinar un día antes, para el día siguiente, lo haces y si tienes que hacer caldos y cosas y congelarlas para ir usándolo durante la semana, lo haces así que todo está ahí ¿eh? en querer y ser inteligente y prevenir y combatir al sistema pues como ya sabéis que nos quiere obesos enfermos comiendo todo el día e hincharnos a medicamentos para ganar billetes con nuestras enfermedades saludos familia, venganme aquí ¿eh? en eso ¿eh? en el día siguiente Gracias por ver el video.